Descarga gratis en la aplicación de Televisentro. Disponible para Android e iOS. X-Zero da dinero celebra este domingo el año dos mil dieciséis. Este domingo, Salvador nos trae muchos y variados concursos. La cámara viajera nos llevará a la isla de Curacao. Y recordaremos a las ex modelos de X-Zero que ahora son presentadoras de televisión. ¡Llegó el año nuevo! ¡Bienvenidos al dos mil dieciséis! ¡Nuestro primer X-Zero del dos mil dieciséis! ¡Aquí estamos! ¡El año veintiséis de X-Zero! ¡Dos mil dieciséis! Este es nuestro vigésimo sexto año. Y estamos listos para disfrutar y para empezar el año ¡Bien! Y nosotros empezamos el año bien entregándole al público 50 mil lempiras en premio. Gracias por acompañarnos a toda la gente que está hoy en los estudios. Y vamos con el primer grupo de modelos de las tiendas ¡Charlie! ¡Bien! ¡Bien! ¡Gracias! 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 La primera modelo que apareció en este año 2016 se llama Genesis La segunda modelo que apareció en este 9 años se llama Leslie Y es de Santa Bárbara Y la tercera es la señorita Andrea Y antes de presentarles a las otras 3 modelos donde viene una modelo nueva Porque siempre en X0 renovamos nuestro staff de modelos Vamos a regalar el primer celular inteligente del programa por cortesía de Tigo La Navidad llegó a Tigo con la promo de smartphones fuleados de todo lo que te gusta Internet, música, Whatsapp y Facebook ilimitado Y ahora también con 100 lempiras de saldo promocional El mejor regalo está en Tigo El smartphone de Tigo Se lo vamos a regalar a la persona que me diga dos cosas Dos cosas, no solamente el cantante, también como se llama la canción Una canción que dice ¿Cómo estás? ¿Qué tal te va? Ay, es de día o es de noche Es bonita esa ciudad para ir de vacaciones Y el hotel era verdad que es tan romántico y lujoso Como en la publicidad con esas playas de las fotos En Madrid está lloviendo y todo sigue como siempre Solamente que no estás Y el tiempo pasa lentamente Tienes que saber el nombre de la canción Estoy loco porque vuelvas hace tanto que te fuiste No te vas a enamorar, lo prometiste Por favor, cuando puedas llámame A ver, nombre de la canción y nombre del cantante Mi Soledad y yo, Alejandro Sanz Correcta la respuesta Mi Soledad y yo, Alejandro Sanz El joven se gana el celular de Tigo ¿Dónde están los de la 14 de enero? Y los de Carrizol Saludamos desde aquí en medio del público Al segundo grupo de modelos de las tiendas Charlie El joven se gana el celular de Tigo El joven se gana el celular de Tigo El joven se gana el celular de Tigo ¡Suscríbete! 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 Los que conocemos de arroz preferimos Arroz Progreso. ¡Suscríbete! 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 Asómense muchachas Tres de las modelos de Xero Aquí tenés a una que tiene un montón de años Dame los nombres, ¿sabes cómo se llama ella? Genesis Genesis, sí, ella es Genesis Ok, dale un abrazo a Genesis Un abrazo a Genesis Rompiendo estereotipos Porque quién sabe si antes Te hubieras atrevido a darle un abrazo A ver, ¿te acordás de otro nombre de modelo de Xero? Da dinero Jocelyn A mí me falla la memoria también No importa, dale un abrazo a Genesis Y un abrazo para Marilyn Un abrazo de Año Nuevo Ok, y ahora Vas a escribir un mensaje de Año Nuevo Vas a escribir un mensaje de Año Nuevo Y poner tu nombre aquí, mira Vení a escribir ¿Qué es lo que deseas para este año 2016? ¿Cuáles son tus deseos? Rompiendo estereotipos Hoy le diste tres abrazos a tres modelos de Xero Este año te vas a atrever a ser mejor en los estudios A ser Una persona mejor que la que tuvimos Como Samuel en el 2015 Poné ahí tu nombre, sí, Samuel Vamos ahora con el otro concursante Viene aquí Don Martín Escoja por ahí Vamos a ver En este Año Nuevo Rompe un estereotipo ¿Cuántas veces te dijeron Un día sin reír Es un día perdido? Pues hoy No queremos desperdiciar ese día Por eso ve y busca a alguien del público Cuéntale un chiste divertido Y regálale un día de risa A ver Dale Una mejita con tres pelitos en el culito ¿Quién es? ¿Quién es? Un lance Un lance Una señora con tres pelitos en el fundillo Es un lance Ok Así que rompe los estereotipos Y hace reír al público con su chiste Y ahora está listo para escribir Un mensaje en este año 2016 Aquí está el mensaje del lance Marvin Métalos nuevamente al licenciado Mételo por aquí en el buzón Y yo voy a ver Vamos a sacar en el buzón ¿Cuál fue el mensaje que escribieron estos dos muchachos? A ver Comenzamos con Don Samuel Don Samuel dice Felicidad Ayudar a los que lo necesitan Eso es lo que pide para el año 2016 Samuel Veamos que pide el otro muchacho El lance Marvin Deseo un año próspero Para mi familia Y para mi Que todo cambie para bien Bonitos mensajes A ver público A quien le gusta el mensaje De Samuel Y a quien le gusta el mensaje Del lance Eh digo Ajá Parecen dos mensajes bonitos Así que vamos a repartir el premio Por cortesía de Coca-Cola Muchachos Venga para acá Agarre una Coca-Cola Cada uno Dime Una Coca-Cola Y ahora Péguense un fuerte abrazo Hay que iniciar El año con amor Y aquí está Mire son Eran 500 para el ganador Pero ustedes dos Hicieron muy bonito mensaje Así que son 250 Para cada uno De nuestros concursantes 250 lempiras Y además Una media docena De Coca-Cola Para cada uno De los participantes Que se los entrega La modelo De las tiendas Charly Señores y señores Vamos al público A regalar Maseca Tamal Ahora puedes hacer tamales En casa Con la nueva Maseca Tamal Solo agrega agua Y pon a cocinar Por 15 minutos Para obtener una masa lista Con todos los ingredientes En su punto Para rellenar Con tus ingredientes preferidos Una bolsa Rinde 25 tamales Maseca El mejor maíz De esta tierra Vamos a regalar Maseca Tamal 500 lempiras En efectivo Más una canasta Con maseca tamal Y otras cosas ricas Para comer Todo eso será Para la persona Que me diga Cómo se llama Cómo se llaman Estos dos artistas Y cómo se llama La canción A ver Jandel y Yadiel Eso Ya ¿Cómo es la cosa? Jandel y Yadiel Y Yadiel Correcto Y la canción se llama Flaquito y Flaquito y Correcto Aquí está el ganador De los 500 lempiras Y además La maseca tamal Yo como 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 tamales Todo el año Pues me cae perfecto Este regalo Aquí está Mira 500 lempiras En efectivo Y la modelo Te entrega La canasta Vamos a ver Quien se gana 50 dólares En las remesas Del Banco Atlántida Las remesas De Banco Atlántida Reclama tu remesa Money Grand En Banco Atlántida Que cuenta con Más de 184 agencias A nivel nacional Y con horario Extendido Todos los días Hasta las 7 de la noche En las agencias De centros comerciales Remesas Atlántida Más conveniente Fácil y seguro Hola Lidia ¿Cómo está Lidia? Bien, bien Feliz año nuevo ¿Dónde estás viviendo Lidia? En la 14 de enero En la 14 de enero Bueno A ver si encontrar Los 50 dólares Que están escondidos En uno de estos 12 números Que son libretas De remesas Del Banco Atlántida ¿Cuál te gusta? ¿Cuál? 11 La número 11 Destapamos la libreta Número 11 Y en la 11 dice que Si tenés una libreta De remesas Del Banco Atlántida Tienes disponibilidad Inmediata De tu dinero Las 24 horas del día Los 365 días del año En cualquier momento Puedes agarrar tu billete Don Henry ¿Cuál es la libreta premiada? Dígame el número 9 9 A destapar el número 9 Y en el número 9 Dice que Ganaste Vamos a ver Los beneficios De tener una libreta De remesas En Banco Atlántida La cuenta La podés abrir Con 100 lempiras O con 50 dólares Te dan una tarjeta De débito En el Banco Atlántida Gratis Para que la usés Local O fuera de Honduras Tasa de interés Superior A cualquier otra Cuenta de ahorros Podés recibir Tus remesas Como depósito En lempiras O en dólar Te dan 10 Transacciones Gratuitas Para que retires Mensualmente Con la tarjeta De débito En los cajeros Automáticos Acceso a tu cuenta A través de Banca Electrónica Para que dispongas Del dinero En cualquier momento Así que Amplia red En los Estados Unidos Y te mandan el dinero Cualquier departamento De Honduras ¿Tenés familia En los Estados Unidos? Si, si tengo A un tío ¿Tenés tu tío? ¿Te manda billete Tu tío? Nada, nada Porque no sabes Cómo hacer viejo Pero ahora Pónete de pie Ahora Ahora te va a mandar Billetes tu tío Porque le vas a decir Tío Ya tengo mi cuenta De remesas En el Banco Atlántida Entonces es bien fácil Y le decís Tío Si querés quedar bien Conmigo Mande ¿Qué le va a decir? Mande billete tío Exactamente Con este billete Que te estoy entregando En nombre del Banco Atlántida Vas a abrir tu cuenta No necesitas más Llegas Tu identidad Y metes los 50 dólares Y solo Tío Ya está la cuenta abierta Empezamos a mandar Billuyo Cheque Gracias Henry Henry se ganó 50 dólares Más de 1100 lempiras A continuación Para reunirnos Para reunirnos Se necesita un motivo Para sonreír Una buena historia Para compartir El ingrediente especial De las fiestas De fin de año Llévanos a tus fiestas Rompopo Zula Somos Somos Pura confianza Seguimos disfrutando En el programa De la solidaridad Con el pueblo hondureño Xcero Da dinero Saludos a los que nos miran En el mundo entero Por www.televicentro.hn El premio de la Sula Será para quien me diga El nombre de este muñeco Debería darte las gracias Me hiciste creer en mí mismo De mí El hombre araña El hombre araña El hombre araña ¡Ey! El hombre araña Le vamos a pagar Los 400 lempiras 100 200 300 400 lempiras En efectivo Más 250 En Producto Zula Y ahora Vamos a ver El nuevo Mr. Max Extreme El juego De Mr. Max Jabón Max Poder Es ahora El nuevo Mr. Max Poder Extreme Con doble poder Y exquisitas Fragancias De larga duración De venta en todo el país Nuevo Max Poder Extreme Una nueva generación De jabones Vamos a ir tirando Doña Hilda Esta es Activadores Nos hacemos a un lado Con la otra señora Tira Doña Hilda Siga tirando Doña Hilda Tiene todas las pelotas Para usted A ver si logra meter Mete una En neutralizador de olores Que es para la ropa Que huele muy mal Por ejemplo Los calcetines Usados muchos días La de activadores Que es la barra azul Es la barra Para ropa Que puede Esteñir También para que Los blancos Queden más blancos Es mejor Lavarlo con El Mr. Max Barra azul De los activadores Ahí están En este momento Metiendo Las diferentes Pelotas Se está metiendo Las pelotas En la super barra De color verde A ver Cuántas logra Meter la señora Ok Vamos a contar Cuántas metió Metió en la barra azul Una Dos Y tres En esta otra Metió una Son cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y diez Y ahora les voy a presentar Estas barras No solamente está La barra De color Rosado Pero también Está esta Verdecita Verde claro Y la amarilla Son neutralizadores De olor Tienen Una fragancia Extraordinaria Realmente Queda la ropa Súper 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 Olorosa Belkis Lista para Lanzar las pelotas A ver Lanza La primera No la pudo meter Aquí Belkis Tampoco puede Recuerda que tiene que Meterlas La verde Tiene que ir En la barra De color verde Que es para Ropa manchada Con grasa Esa es para Neutralizar olores Para calcetines Calzoncillos Muy Malolientes Ahí neutralizador Ahí metió En las activadores Activadores Es la barra De color azul La blanca Es para Ropa delicada Ropa de vestir Camisas Y pantalones De vestir Las azules Es para Que la ropa No destiñar Allá Arriba Activadores La verde Es para Ropa con Grasa Ropa muy Manchada Ahí metió Una en ropa Muy manchada Otra verde Para ropa Muy manchada Con grasa O con grama Se le acabaron Las pelotas Vamos a ver Cuántas metió Con activadores Una Dos Tres Cuatro Solo metió Cuatro Por lo tanto Ganó Hilda En esta nueva Generación De jabones En esta nueva Generación De jabones Mister Max Los Mister Max Extreme Que son súper Olorosos Vamos a entregarle Al segundo lugar La canasta más pequeña Para el segundo lugar Y la canasta más grande Para el primer lugar Que lo tiene Doña Hilda Que metió Más pelotas En las diferentes Barras Del sistema total De limpieza De jabón Mister Max Nos vamos A continuación A una pausa Ya venimos Al regresar En Xtero Si es que el de Pamela Tiene Dale un buen abrazo Eso Se me va a derrumbar Por la niña Seguimos disfrutando Mañana todos a trabajar Hoy a ganar Con Xtero Seguimos regalando 50 mil empiras Cada semana Vamos ahora Con un premio De los embutidos Europea Si deseas preparar Comidas prácticas Y deliciosas Prefiere Embutidos Europea Justo lo que necesitas Una marca de generaciones Económica De riquísimo sabor 100% hondureña 100% cocido Solo lo pones Al microondas Y listo Embutidos Europea Con el certificado Internacional de calidad HACCP Embutidos Europea Produciendo los mejores Embutidos del país De venta En todos los supermercados Y pulperías del país Justo lo que necesitas Son 600 empiras Para quien me diga Dos preguntas Que les voy a hacer Sobre este gol De la selección Entregando para Boniek Boniek la pasa Para Cosley Peligro de gol Aquí está Cosley Peligro de gol Atención Viene Cosley Va a hacer el gol Cosley va a tirar Entrega El remato De Peri Martínez Golazo 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 Gol de Honduras Walter Peri Martínez Media docena Si señor 20 años fue Y quien le dio el pase A Walter Martínez 2010 2010 2002 Fue en el año 2002 Y el No 2009 se lo dio 2007 Ok El pase fue de Cosley Y el gol fue en el 2011 Así que yo Ese bono de 600 lempiras De embutidos europeas Se va para el baúl Y yo me voy a comer Los embutidos europeas Embutidos europeas Tiene hot dog Jamón de pollo Chuleta ahumada Jamón prensado Salami ahumado Mortadela europea Chorizo barbacoa Vamos a ver Que está comiendo La modelo Jamón popular Jamón popular Y la otra modelo Que está comiendo Chorizo cervecero Chorizo cervecero Si la fiesta continúa Porque hay mucha gente Que sigue celebrando Hasta el próximo miércoles Que es el día De los reyes magos Pues Ya tiene Siga comiendo esto Que es muy nutritivo Y sobre todo Muy De acuerdo Con los festejos Que hemos tenido Todos estos días Así que yo quiero continuar Y usted también Y lo haremos con Embutidos europea Vamos a probar Mmm Para el público también Porque la modelo Se encuentra en el público Y le va a regalar Mortadela europea La modelo está regalando La mortadela De embutidos europea Mientras tanto Nos vamos A armar el arbolito De Ceteco El juego De Ceteco ¿Sabías que la infancia Es una etapa crítica Para poder garantizar Un buen desarrollo físico Y te prepara Para tener salud Y bienestar Toda la vida? Las vitaminas Y minerales Son esenciales Y cada uno Influye en la salud De los niños Leche Ceteco Crecimiento Tres más Nutiendo a los pequeños Grandes del mañana Usted tiene este árbol Para decorar Y usted Señorita Abigail Tiene también Su propio árbol Para decorar Con todos estos elementos Mientras ustedes Lo hacen Arranca el juego Póngase a decorar A ver quién lo hace mejor Para ganarse 500 lempiras Olvídense de mí Pónganse a decorar Su árbol Mientras eso pasa Vengo a ver Qué está haciendo Mi modelo ¿Qué está haciendo Modelo? Tomando leche Deslactosada Leche deslactosada De Ceteco Bienvenida señorita Feliz año ¿Cómo la pasó El 31? Súper bien Lejos de mí Bueno pues Yo lo quiero pasar Bien ahora Con un poquito De leche Esta leche Qué rica Es la leche La leche deslactosada Es para las personas Que tenemos Intolerancia A la lactosa O sea que nos hace Mal la leche entera Entonces por eso Ceteco ¿Qué hizo? Produjo la leche Ceteco deslactosada Es esta leche En polvo deslactosada ¿Cómo es la preparación De esta leche? Con 6 cucharadas Pequeñas Para un vaso Con agua 6 cucharadas Pequeñas Y ya te da Un vaso Con agua Y ya te queda Cuando lo revolves Automáticamente Te queda hecha La leche Deslactosada Sí así es Ok Entonces Vamos Yo me voy a llevar Una de estas bolsas Me dura más o menos Una semana Una de estas bolsas Lo que pasa es que yo También tomo el desayuno Entonces Me dura menos Pero me voy a llevar Esta bolsa ¿De acuerdo? Porque todas las noches Yo me tomo un vaso Con leche deslactosada Ceteco Y por si usted Me quiere acompañar Me voy a llevar También esta bolsita Claro que sí Usted Le gusta la leche entera Usted no tiene problemas Como yo Que soy intolerante A la lactosa Y no sé Si quiere venir Hoy y mañana Claro Está bien Entonces ahí la espero No le doy de la mía Porque la mía Es la deslactosada Y esa No la cambio por nada Es más Mi vasito Me lo traigo Mientras tanto Modelo Aquí te traigo Un poco de leche Leche deslactosada Como usted Tiene problemas Aquí en el colon Que en el colon irritable Tome esta leche Si usted tiene problemas En el colon Tome Leche deslactosada De Ceteco Además tiene un sabor Delicioso ¿Verdad? Vamos a comparar A ver cuál de los dos árboles Está mejor A ver público ¿Quién dice que el de Pamela Es el más bonito? ¿Y quién dice que el más bonito Es el que hizo Abigail? Parece que a la gente Le gusta más el de Pamela A ver por qué será ¿Por qué les gusta más El de Pamela? A ver Si es que el de Pamela Tiene Otras cosas Así que la ganadora Del juego Fue Pamela Véngase Abigail Que le voy a dar a usted Hemos iniciado el año Un poco regalones Y Usted se va a tomar Estas dos bolsas Pero De a poco ¿Verdad? Estas dos bolsas De leche en polvo Ceteco Mientras la ganadora Recibe 500 lempiras En efectivo Más Esta canasta Que tenía 800 Y probablemente Ahora se quedó Con 600 Lempiras En leche Ceteco Aquí están Los 500 lempiras De leche en polvo Ceteco Y la canasta Con mucha leche Ceteco Entre tanto La modelo De tiendas Charlie Está en el público Regalando Sobrecitos Con leche En polvo Ceteco La modelo Está regalando Los sobrecitos Con leche Ceteco A nuestro querido Público De la 14 De enero Y del carrizal A quienes Les ofrezco A continuación 50 libras De harina Doña Blanca Para ganarse Las 50 libras De harina Doña Blanca Solo dígame Cómo se llama Esa novela Atrás En el público Ustedes Dígame Nora Nora Correcto Nora La novela Se llama Nora Y gracias a eso Usted se ganó 100 No 50 libras De Doña Blanca Hola ¿Cómo estás? Está bien alta Ok licenciada No va a poder Con todo eso Las modelos Le van a ubicar La harina Mientras nos vamos A bailar Porque llegó Pechugón Y Pollo Norteño André y gana Con Pechugón Y Pollo Norteño Qué delicioso Es compartir El sabor De Pollo Norteño En las fiestas De Navidad Y Año Nuevo Cuando al día siguiente De la cena Navideña Hacemos los Sanguchitos De Pollo Norteño Recalentado Pollo Norteño El sabor Que se comparte En estas fiestas ¿Listos? Adelántese Don Don Pechugón Y a bailar Música Pollo Norteño El sabor De Pollo Norteño El sabor El sabor De Pollo Norteño Nos han salido Nos han salido Seis buenos bailarines Pechugón Así que vamos a ver El público Ustedes con sus aplausos Van a ir decidiendo Solamente aplaudan A quien le gusta A quien le gusta Como baila Fernando A quien le gusta Jeffrey Y a quien le gusta Enrique Y a quien le gusta Daniel Menos Daniel te fuiste Y a quien le gusta Gilder Muy poco Si a quien le gusta El otro Daniel Te fuiste Daniel Venga para acá Porque vamos a Bailar Entre estos tres Música En estas navidades Quiero bailar Poco No me tengo Quiero gozar Si Pollo Norteño Si Pollo No es Navidad El Pollo Con el ambiente Y la mesa lista está En estas navidades Quiero bailar El Pollo Pollo Norteño Quiero gozar El Pollo Blanquito El que le gusta A mi gente El que hace A mi mamita Jugosito Y sabroso Pollo Norteño El sabor De mi gente Bueno Me parece Que le pones Bastante El único problema Es que no aleteas Sino que le haces Como nos rala Pero Pechugón Aletea Así que te tenemos Que eliminar Ni modo Te huiste Es aleteo Los pollos Aletean Y Pechugón Aletea Dale pues Sin levantar mucho El tobaco Porque bueno Vamos Música Para decidir al ganador En estas navidades Quiero bailar Pollo Norteño Quiero gozar Sin pollo No es sonreño Sin pollo No es navidad El pollo Es poner la piente Y la mensalista Está En estas navidades Quiero bailar Pollo Norteño Quiero gozar El pollo Blanquito El que le gusta A mi gente El que hace A mi mamita Jugosito Y sabroso Pollo Norteño El sabor De mi gente Ey vos Vénganse para acá Benite Pechugón Se fueron Casi se van para Casi se van al Boulevard Suyopo Ok público Decidir Solamente aplaudan A quien les gusta Para ganador A quien le gusta Que gane este muchacho Quien dice Que el mejor Es este otro muchacho El ganador Fue Este muchacho Que se llama Jeffrey ¿Dónde vivís Jeffrey? En la 14 de enero En la 14 de enero Así que te llevaste 600 lempiras Para retirar Pollo Norteño El sabor De mi gente En el En Villanueva En la sala de ventas De Villanueva Donde tienen A Pechugón Y lo pasan mordiendo ¿Estás dispuesto En este nuevo año A dar una muestra De amor Abrazando a alguien? Si Pero primero Deberás abrazar A Pollo Norteño A Pechugón Dale un buen abrazo Eso Dale a las muchachas También pueden Ya Uy Que te hizo el Pollo Que te fuiste decepcionado Algo le hiciste A Pechugón Ahí está el abrazo Ahí está el abrazo De Jeffrey Gracias Jeffrey Feliz año Feliz año Feliz año Ok Vamos ahora a regalar Una cartera De las tiendas Charlie A tiendas Charlie Llegan todas las semanas Las prendas femeninas Que están de moda En el mundo entero Para ser una mujer moderna Vístete en Charlie Una propuesta de moda ¿Cómo se llama la mujer Que apareció en la novela Nora? Nora No Se llama Belén La cartera De tiendas Charlie Pasa al baúl Al final Abriremos el baúl A continuación Vamos a ahorrar Y a ganar Con Farmacias Kielsa Ahorrando y ganando Con Farmacias Kielsa Para la prevención Y para mejorar tu condición La naturaleza Es tu mejor aliada Con Vitotal Natural Una poderosa línea Con más de 60 vitaminas Y suplementos naturales Descubre un producto Vitotal Para ti Encuéntralo en Farmacias Kielsa Aquí viene la más risueña La más risueña De hoy 3 de enero Dele vuelta a la rueda Y a esta señorita Le dice que ¿Cuál de los renos De Santa Tiene la nariz roja? De los renos De Santa Hay uno que tiene La nariz Rodolfo 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 Correcto Te ganaste Una canasta llena Con 700 lempiras En productos Kielsa Tienes fuerza Para llevártela Se me va a derrumbar La niña La modelo La acompaña Y ahora viene La otra señorita Esther Dele vuelta a la rueda Y Dígame Tres símbolos O sea Tres cosas Que durante el año No están Pero que están Durante la navidad Y el año nuevo Nacimiento El árbol Y la estrella Perfecto Señorita Esther Usted es una Profesora De símbolos De navidad Y por eso Se ganó Esta canasta Con 750 lempiras En productos De farmacias Kielsa Kelyn Dele vuelta A la rueda Y le sale Dígame el nombre De los tres reyes Magos Baltazar Rodolfo No Se te olvidaron Ok Ni modo Vamos señora Dele vuelta a la rueda Karen Melchor Gaspar Y Baltazar Los tres reyes Magos Y le sale Que cante La canción De Kielsa Música Comprar medicamentos En Kielsa Te sale Barato Barato Ganando En Kielsa Te sale Ganando 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 En Kielsa Te sale Ganando 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 En Kielsa Te sale Ganando 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 En Kielsa Te sale Ganando 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 Ok Le vamos a dar Una kit card Porque usted ha hecho La versión nueva La versión 2016 De farmacias Kielsa En Kielsa Te sale Ganando Ganando Sí, salís ganando porque los precios son baratísimos En realidad en Kielsa te sale barato Y si te sale barato salís ganando, ganando, ganando Y a ustedes les sale recién los precios más bajos sin competencia Dale otra vez, dale otra vez Los precios más bajos sin competencia están en farmacias Kielsa Y en este momento la flecha se detiene en la canción de Kielsa Música Comprar medicamentos en Kielsa te sale barato Barato, barato, barato En Kielsa te sale barato, barato, barato En Kielsa te sale barato, barato, barato Barato, barato En Kielsa te sale barato, barato, barato Te ganaste una GIFAR por cortesía de farmacias Kielsa Y ahora va a darle vuelta a la rueda Dazaed Aquí te salió, mirá que bailes al ritmo navideño Último baile Comenzando el año Para no olvidar el ritmo Que el nervioso suavemente haría, ya, ya Yo te siento con mi boca, ya, ya Entrégame tu vicio El vicio de tus labios Entrégame tu vicio El vicio de tus labios Coine, está bueno este año, imagínate Tercer día del año ya está bailando con esta tremenda mujer Y otra tremenda mujer por detrás te quiere regalar 250 lempiras Está empezando bien el año, no te puedes quejar Empezaste bien el año en X0 Te ganaste además una GIFAR 250 Todavía tenemos una más con Loris Dele vuelta a la rueda, Loris ¿Qué te pasa? Solo era una vuelta Y que baile al ritmo navideño Dele, baile con la modelo Muy bien, están empezando el año los muchachos Oye, ¿dónde viviste en la 14? No, al Carrizal En el Carrizal Estás empezando súper bien el año Bailando con tremenda mujer Y además te regala 250 lempiras Para que vayas a comprar lo que querás Gratis ahí en las farmacias que alza Vamos a una pausa comercial Hemos iniciado el año regalando y divirtiéndonos Ojalá que mañana trabajemos Ya regresamos Al regresar en X0 Si usted llora, no se sale No ¿En 10 ocasiones? Correcta la respuesta 10 veces Levantó el pie Ok, levantó el pie Seguimos aquí con la alegría De nuestra querida gente Y vamos a regalar Por cortesía de la Sula Para reunirnos se necesita un motivo Para sonreír una buena historia Para compartir el ingrediente especial De las fiestas de fin de año Llévanos a tus fiestas Rompopo Sula Somos pura confianza El premio es para que me diga el nombre de este muñeco No, gracias Lo quiero Con una suficiente Mamá Mirabel Mamá Mirabel Mamá Mirabel Contestó esta señorita Y ese es el nombre Del programa Mamá Mirabel Vamos a pagarle los 400 lempiras 100 lempiras 200 300 Y 400 lempiras Además 250 En producto Sula A continuación Iremos a buscar el precio más bajo En almacenes extra Busca el precio más bajo En almacenes extra Almacenes extra Siempre algo diferente Recuerda que con los buenísimos precios De almacenes extra Nunca pierdes Siempre ganas Porque más barato nadie Encuéntranos en nuestras tiendas Extra Próceres Al final del Boulevard Morazán Extra Zuyapa Contigo a Torre Metrópolis Extra Hadas En el Centro Comercial Las Hadas Extra Premier En Mall Premier Salida al Norte Extra Mayoré Al final de Boulevard Los Próceres Extra Comayagua En Mall Premier Comayagua Y Extra Choluteca En calle Vicente Williams Primer premio es de 500 lempiras Para ir a retirar lo que quieran En almacenes extra Y será para la persona Que logre adivinar Cuánto cuesta un ventilador pequeño En los almacenes extra Señorita 300 Sara 350 Sobeida 250 Vamos a destapar el precio Vamos a destapar el precio Para ver cuál es el precio Aquí está el precio Aquí está el precio Del ventilador pequeño El ventilador pequeño En almacenes extra Cuesta 325 lempiras Ganó Jasmine La que está más cerca Sin pasarse Es Jasmine Que dijo 300 Sara se pasó por 25 Así que Se gana Jasmine 500 lempiras Por cortesía De almacenes extra ¿Cuánto cuesta esta vaquilla De porcelana De 20 piezas En almacenes extra? 350 Sara 400 Sobeida 550 Vamos a destapar el precio Destapamos el precio Y el precio es de 285 lempiras A ver Todas se pasaron Por lo tanto El premio de 500 lempiras Se va para el baúl Tienen que adivinar Cuánto cuesta Un delineador A prueba de agua ¿Le podemos explicar Al público Lo que es un delineador A prueba de agua? Es un delineador Que no se corre ¿Y dónde se pone? En los hombros Aquí Ahí se pone Aquí Entonces si usted llora No se sale No Un delineador A prueba de agua En almacenes extra ¿Cuánto cuesta Jasmine? 150 Sara 250 Sobeida 225 Vamos a destapar el precio El precio de almacenes extra Del delineador A prueba de agua Es 95 lempiras Increíblemente bajo Todas se pasaron Por lo tanto El premio De 1000 lempiras También es parte De nuestro baúl La única que pudo ganar Fue Jasmine Y los otros 1500 lempiras Se los va a ganar Quien logre abrir Nuestro candado En el baúl de hoy Gracias por participar Almacenes extra Como pueden ver Más barato Nadie A continuación Regalaremos al público 300 lempiras En efectivo Y producto Rosal Las toallas multiusos Rosal Plus Ahora con cápsulas AbsorTech Las toallas multiusos Rosal Plus Son ultra absorbentes Más firmes Y más resistentes Mayor cubrimiento Ya que sus hojas Son más grandes Únicas con tecnología De puntos Ultra absorbentes El premio será Para la persona Que me diga Cómo se llama Este cantante Que aparecerá Ahí en la tele Chris Brown Correcto Chris Brown Así que la señorita Se acaba de ganar 300 lempiras 100 lempiras 200 lempiras 300 lempiras ¿Dónde vive usted señorita? Carrizal Carrizal 300 lempiras Y además papel higiénico Rosal Y las toallas Que reemplazan El tener que lavar trapos En vez de limpiar con trapo Limpie con las toallas Desechables De Rosal Que son súper absorbentes Nos vamos a continuación A la competencia Con la que se inició En 1990 Hace casi 26 años X cero de dinero Las preguntas Deportivas De Individual Varones Individual Varones En esta categoría El estrangulador de turno Es el señor Diego Molina Para jugar contra él Tenemos a Elvin Figueroa Bueno Vamos a realizar un sorteo Para ver A quien le corresponde salir Quien empieza La carta más baja Empieza La carta más baja La sacó el señor Molina Se queda Molina En la marca X Empezamos con Tresillo Limpio Temas Deportivos ¿Qué tema quiere Diego? Baseball Posición 5 La pregunta de Baseball Dice ¿Qué equipo quedó eliminado En 2014 Pese a contar Con tres pitchers Que habían ganado El premio Cy Young Los Ángeles Toya No señor No es esa la pregunta No es esa la respuesta Vamos a regalarle Al público La camisa De la selección nacional De fútbol Por cortesía Del Banco Picosa Banco Picosa Pone sus servicios financieros A disposición De nuestros compatriotas En el extranjero Si tienes familiares En Estados Unidos Diles que desde allá Pueden solicitar Su préstamo Para compra O mejora De sus viviendas De sus familiares Aquí en Honduras Solo Banco Picosa Te brinda Los mejores servicios bancarios Comprometidos A ser mejores ¿Alguien sabe la respuesta? ¿Qué equipo quedó eliminado En 2014 Pese a contar Con tres pitchers Que habían ganado El premio Cy Young Brasil Brasil La respuesta es Los Tigres De Detroit El premio va para el baúl Le toca el turno Por primera vez A Don Elvin Figueroa El retador Tema El fútbol hondureño La pregunta De fútbol hondureño Dice Goleador Catracho En los Juegos Centroamericanos Y del Caribe 2014 Goleador Catracho En los Juegos Centroamericanos Y del Caribe De fútbol Del año pasado Perdón Del año antepasado Nilo Asano No señor No es esa la respuesta La misma pregunta Pasa para el señor Diego Molina Eddie Hernández Correcta la respuesta Eddie Hernández Que marcó seis goles Así que la marca X Al centro del Tresillo Y como se equivocó Le toca el turno Al señor Diego Molina Tema Fútbol de Italia La pregunta De fútbol de Italia Dice Cuántas veces Fue campeón De copa La Juventus Incluyendo El resultado De copa De mayo 2015 Cuántas veces Fue campeón De copa En Italia La Juve En diez ocasiones Correcta la respuesta Diez veces La marca X Al Tresillo En la posición Tres Se defiende El señor Elvin Figueroa En la posición Número siete Tema Fútbol español Fútbol español Dice la pregunta Sobre fútbol español Equipo Y nacionalidad De Mateo Musacchio Mateo Musacchio En la liga Dos mil catorce Dos mil quince Mateo Musacchio En la Bahía Lodí Es griego No señor Mateo Musacchio La misma pregunta Pasa para Don Diego Molina Argentino El Villarreal Lo estranguló Argentino Del Villarreal Tres marcas En línea Rápidamente Ya pasó De conga Es muy bueno Diego Molina Gracias por participar Aquí tenemos Tu corretola Te pasé bien Este año Dos mil dieciséis Mientras tanto A Don Diego Molina Le vamos a pagar Ciento cincuenta ¿Cuántas semanas Completó hoy? Vigésimo novena semana Vigésimo novena semana O sea La semana Número veintinueve Y hoy ganó Cuatrocientos cincuenta Lempiras Cincuenta Ciento cincuenta Doscientos cincuenta Trescientos cincuenta Cuatrocientos cincuenta Y una Coca-Cola En este comienzo Del dos mil dieciséis Molina Sigue coleccionando Botellas de Coca-Cola A continuación Vamos con un premio De Cool Malta Proba la Malta Como nunca antes Ya que además De ser fuente De energía natural Viene en presentaciones De lata Doce onzas Y botellas De siete y catorce onzas Para cualquier ocasión Cool Malta No es el sabor que crees Sino el que querés Vamos a regalar Por cortesía De Cool Malta A la persona Que me diga Como se llama La persona La persona a la cual Estoy entrevistando ¿Se terminó Mecano? ¿Cuándo se terminó Mecano? O están haciendo una pausa Nada más Bueno Nos dimos un descanso Porque llevamos muchos Muchos años Seguidos Y ahora hemos estado Haciendo una carretera En solitario Y un momento El segundo disco ¿Qué hago? A ver ¿Quién es? Bumburi No No es Bumburi Nacho Pearl La respuesta es Nacho Cano Nacho Cano El premio Va para el baúl Vamos a continuación Con el Twister de Tigo La Navidad Llegó a Tigo Con la promo De smartphones Fuliados De todo lo que te gusta Internet Música Whatsapp Y Facebook Ilimitado Y ahora también Con 100 lempiras De saldo promocional El mejor regalo Está en Tigo Vamos a comenzar Con las penitencias Con la señora Emi Usted si sabe Cuál es su brazo derecho Eso Ok Vamos con Emi A ver ¿Qué le toca a Emi? Mano derecha En Internet 2 Gigas Mano derecha Internet 2 Gigas Vamos ahora con Su rival A su rival Le sale Mano izquierda Facebook Ilimitado Mano izquierda Facebook Ilimitado Ahora para Emi A Emi le sale Mano izquierda Tigo Music Ilimitado Vamos ahora Con el joven Al joven Le sale Mano izquierda Mano derecha Tigo Music Ilimitado Ya la tiene puesta Ahora el joven Mano izquierda Internet 2 Gigas Ya las tiene Ahora la señora A la señora Le sale Pie izquierdo Internet 2 Gigas Pie izquierdo Internet 2 Gigas Sin levantar Sin levantar las manos Ahora el joven Para el joven Tenemos Mano derecha Tigo Music Ilimitado Mano derecha Tigo Music Ilimitado Mano derecha Tigo Music Ilimitado Bueno Estar en posición De bombardeo Modelo Quítese Porque la pueden Bombardear Ok ¿A quién le toca El turno? A la señora Para la señora Tenemos Mano derecha Internet 2 Gigas Mano derecha Internet 2 Gigas Y ahora para el joven Mano derecha Tigo Music Ilimitado Ya la tiene puesta Para la señora Ahora Mano izquierda WhatsApp Ilimitado Mano izquierda WhatsApp Ilimitado Levantó el pie Ok Levantó el pie Emi perdió Así que El ganador Fue El señor Reynieri Ya Ganó Sabe lo que le hizo falta ¿Verdad? Sí ¿Qué? A ver El pie Está aquí No mi amor Le hizo falta Gimnasia Para poder Mover los pies De todas maneras Se lleva estos 200 lempiras Para recargar su celular Muchas gracias por participar Doña Emi Mientras tanto Don Renieri Se gana un celular De última generación Celular inteligente ¿Dónde vive Carrizal? Carrizal Saludos al Carrizal Feliz año nuevo A continuación A continuación una pausa Ya regresamos Feliz año a todos Feliz año a todos Al regresar en X0 Señora Ya tiene las 8 Tiene que levantar aquellas De cambray Nunca supe lo que era el cambray Ahora los hace En el real En el real El tamalero Te regalamos un premio Por cortesía de la Sula Recrea nuevos momentos En estas fiestas Rompopo Sula Es el ingrediente especial Para que hagas de tu cocina Un nuevo mundo De postres Y antojos Para comenzar el año Conoce nuestras recetas Con Rompopo Sula En facebook.com Pleca Sula HN Sula Somos pura confianza Se lo gana El premio de Rompopo Sula Quien me diga el nombre De ese programa Que aparecerá en pantalla Este enorme pase Esto es patente La granja La granja La granja La granja La granja 100 200 300 400 Y las modelos Traen Una canasta Con 250 Lempiras En producto Sula Ahí está la canasta Con 250 Lempiras En producto Sula Y ahora En este Primer programa De 2016 Nos vamos Al dominó De arroz Progreso El dominó De arroz Progreso Arroz Progreso Es el favorito De los capitalinos Y el preferido En Honduras Porque es más entero Más limpio Y más rendidor Arroz Progreso Viene en el tamaño De tu conveniencia Desde 350 gramos Una libra Hasta 25 libras Los que conocemos De arroz Preferimos Arroz Progreso Vienen colocada Una caja De arroz Progreso En la raya Y hay que colocar 8 De manera que Una vez que estén Colocadas las 8 Tocando la última Se derriben Todas por el efecto Dominó Y con eso La que lo haga Primero se va a ganar Una canasta De arroz Progreso ¿Listos? Arranca el juego Arroz Progreso Me parece que la puso Demasiado lejos La está poniendo Demasiado lejos No va a producir Nunca el efecto Dominó Ahí la tiene Muy lejos Tiene que ser Un poco más cerca Arroz Progreso El arroz El arroz Preferido Por la gente En toda Honduras Se llama Arroz Progreso Arroz con leche Arroz con frijoles Arroz con pollo Arroz con pavo Arroz con carne de cerdo Arroz para rellenar el pollo Arroz El rico arroz Recuerde que no puede La señora no puede Meterse por acá No puede pasar la línea blanca No puede pasar la línea blanca Y se le acaban de caer Unas Se le acaban de caer Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis Señora Ya tiene las ocho Tiene que levantar aquellas Tiene que levantar aquellas Ya tiene colocadas las ocho Tiene que pararlas La señora ganó Esta señora ganó Porque Al colocar la última Se arribó Todas las demás Así que la ganadora Fue Doña Doris Le vamos a entregar A Doña Doris Una canasta De arroz Tía Emily Que también es De Vaprosa Que se encuentra En la kilómetro cuatro De la carretera Del Progreso Hacia Tela Bueno Sigan consumiendo Arroz Progreso Nos vamos ahora A regalarle al público Por cortesía De Leche Ceteco ¿Sabías que la infancia Es una etapa crítica Para poder garantizar Un buen desarrollo físico Y te prepara Para tener salud Y bienestar Toda la vida Las vitaminas Y minerales Son esenciales Y cada uno Influye en la salud De los niños Leche Ceteco Crecimiento Tres más Nutiendo a los pequeños Grandes del mañana Se gana el premio De Leche Ceteco 800 lempiras En Leche Ceteco Que me diga el nombre De esta novela El señor de los cielos Eso El señor de los cielos El señor de los cielos La niña se ganó Los 800 lempiras En Leche En Polvo Ceteco A continuación Nos vamos A preparar tamales Con Maseca Tamal El Juego de Maseca Ahora puedes hacer tamales En casa Con la nueva Maseca Tamal Solo agrega agua Y pon a cocinar Por 15 minutos Para obtener una masa lista Con todos los ingredientes En su punto Para rellenar Con tus ingredientes preferidos Una bolsa Una bolsa rinde 25 tamales Maseca El mejor maíz De esta tierra Listas Pónganse Para ver Quien envuelve Más tamales Arranca el juego Por 500 lempiras En efectivo Más Una canasta Que está aquí Esta es la canasta Que trae varios productos Pero sobre todo La Maseca Tamal Mientras mi modelo Se está comiendo Los tamales Modelo ¿Qué tal está su tamal? Delicioso ¿De qué son esos tamales? Tamalitos de frijoles Tamalitos de frijoles Pero también se pueden hacer Tamalitos de cerdo Sí Y de cambray De cambray Nunca supe lo que era el cambray Cerdo De pollo Hay también De frijoles De cambray Los tamalitos Y la ventaja De esta maseca La maseca tamal Es que esta maseca Que les estoy mostrando En pantalla Ya viene con el sabor De los tamales Con el achiote Entonces Usted Con esta maseca Con esta bolsa Que produce 25 tamales Usted puede tener Ya El frijol En este caso Es el relleno Pero Aquí mire Esto Esta es La mezcla Para tamal Hasta que les diga Salvador Se lo van a comer ¿Entiende? Entonces No necesita usted Ponerle los condimentos Sino que solo comprar La maseca tamal Y ya automáticamente Le queda Le queda esa Que usted Se está comiendo Después usted La puede rellenar Le puede Poner lo que quiera Pero Lo más importante Es La mezcla Para tamal Que viene Directamente Usted la puede Comprar en la pulpe O en el mercadito O en el super Que es esta bolsa De maseca tamal Quiero un poco más De maseca tamal A mi la parte Que me gusta Es la que se hace Con la maseca No tanto El relleno Sino que Me gusta esto Mire A usted también Yo como maseca tamal Todo el año Porque los tamales Me fascinan Me fascinan tanto No sé si darle A la otra modelo Le voy a llevar A la otra modelo Que la veo con cara De que la estamos Discriminando Modelo No se sienta discriminada Que para usted también Tenemos aquí Maseca tamal Ya Fuera manos Vamos a contar Cuántas hizo Luciana Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Luciana Vamos a ver Cuántas hizo Uy Doña Ana No los envuelve bien A ver Este se lo vamos a valer No está malo Este uno Dos buenos Este Está medio abierto Y este también Así que solo tiene dos buenos Doña Ana Usted Usted Tiene que aprender Con Doña Luciana La campeona Es Luciana Ya ganó Ya ganó Antes yo buscaba Alguien que me hiciera Los tamales Pero ahora Me los hago yo Yo también No Pero es que ahora Los puedo hacer yo Con esto es súper fácil Olvídate Yo aprendí hace como Dos años Con la maseca tamal Y me quedan Espectaculares Y antes Buscando una doñita Que me hiciera Los tamales ricos Ahora los hace Narreal Narreal el tamalero Bueno Le vamos No te rías No te rías Aquí está 500 pesos Más Todas estas Ricas Viandas Para disfrutar Celebras el Día de los Reyes El próximo miércoles El Día de los Reyes Bien A continuación El público Está comiendo Tamales Hechos con maseca tamal A ver señorita ¿Cómo está su tamalito? Está muy rico ¿De qué es? De pollo De pollo ¿Y el suyo ¿De qué es? De frijoles ¿Y te gusta ese tamal? Es hecho con maseca tamal ¿Y usted niñita ¿Qué está comiendo? Tamal Tamal Hecho con maseca tamal ¿Y usted niñita? Tamal Tamal Yo estoy bien Yo estoy bien ¿Y usted está mal? ¿Usted está comiendo? Sí ¿Maseca? Sí Maseca tamal Bueno Nos vamos ahora A regalarle al público Por cortesía De los almacenes La Curazao En La Curazao Le damos crédito A tus sueños Y los hacemos realidad Aprovecha el asiento De ofertas Y estrena esta navidad Con el bajón De tazas Y minicuotas Que se adaptan A tu presupuesto Todo lo que siempre quisiste Te lo llevas Así de fácil Y rápido Atrévete a soñar En La Curazao Para vivir mejor Se gana el premio De los almacenes La Curazao La persona que me diga ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama este artista? ¡Chayán! 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 La señorita se ganó Un electrodoméstico Una olla arrocera Cortesía de los almacenes La Curazao Y a continuación Vamos a recordar Nuestros programas En parques acuáticos Estuvimos en Sissima Y estuvimos en Aquasplash Unos programas Llenos de sol y belleza ¡Chayán! 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 Gracias por ver el video. 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 Descubre un producto BITOTAL para ti. Encuéntralo en Farmacia Esquielza. Voy a hacer una pregunta sobre un gol de la selección y hago dos preguntas que no son quien metió el gol. Observen bien. Hoy celebramos la clasificación al campeonato mundial. Atención al tiro libre que favorece al equipo hondureño. Está frente a la pelota Maynor Figueroa. Péguenle de zurda Figueroa. Péguenle de zurda Figueroa. Peligro de gol. Viene Figueroa. Le pega de pie. Golazo. 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 Aquí está el ganador del premio de Farmacias Esquielza. A continuación, los beneficios de comprar en Almacenes Tropigas. Los beneficios de comprar en Tropigas. En Navidad, comparte más con Almacenes Tropigas. Aprovecha a estrenar esta Navidad con tu CREDICON y disfruta con toda tu familia, porque Tropicón te ofrece más crédito sin complicación, más ofertas, más descuentos y más precios bajitos con hasta 30% de descuento en todas nuestras tiendas y un plan de crédito especial de temporada con la tasa más baja. En Navidad, comparte con Almacenes Tropicaz, que siempre te da más. Les quiero presentar a estas dos señoras o señorita. ¿Señora? Diana. ¿Señorita? Sí. Diana, ¿dónde vive? En la 14 de enero. ¿Y usted, Lorena, dónde vive? En la 14. Ambas son de la 14. Bueno, antes de empezar a jugar, les voy a mostrar los beneficios de comprar en Almacenes Tropicaz. En Almacenes Tropicaz están los precios bajitos, los más bajitos que se pueden encontrar. Cuando compras algo en Almacenes Tropicaz, te dan una extra garantía hasta de 5 años, además de la garantía del artículo. Además, el crédito es inmediato. Si el artículo es muy grande, te lo mandamos gratis en camión a tu casa. En Tropicaz sí te fiamos y no solamente te fiamos, sino que además las cuotas son súper pequeñas y tenés 36 meses para pagar. Vamos a comenzar con la señora Lorena. Póngase en sus ubicaciones, Lorena y Diana. Y vamos a ver. Primero, Lorena va a tirar tres veces. Tres de estas. Y después va a tirar usted tres. ¿De acuerdo? Pero, lista, lance. Lanza y la falla la primera. Va a lanzar la segunda, Doña Lorena. La falla también. Vamos con la tercera. ¡Uy, casi la mete! Ahora las tres oportunidades para Diana. Vamos. Tres beneficios de comprar en Almacenes Tropicaz. El primero lo falló. El segundo lo falló. Y el tercero lo metió. Está ganando Diana uno a cero después de tres disparos. Cada una tiene por delante cuatro disparos. Les voy a mostrar ahora lo que se puede ganar. La que tenga más. Miren, lo que se puede ganar es un combo de cinco productos. Estos cinco productos de Almacenes Tropicaz se los puede ganar. Incluyen una secadora, una licuadora, un extractor de jugo, una sanguchera o guaflera y una plancha. Los cinco son para la que meta más. Y hasta el momento la que metió más se llama Diana. Dos disparos para Lorena. Va a tirar Lorena. Lorena la falla. Otro tiro para Lorena que pierde uno a cero. ¡Uy! Sigue perdiendo uno a cero. Ahora Diana. Diana va contenta. Lanza a Diana. Casi se baja la modelo. ¡Uy! Dos a cero. Gana Diana. Lance una, Lorena. Lanza a Lorena. Y falla. Lance una, Diana. Y falla. Lance su última, Lorena. Y la falla. Y la última de Diana, la falla. Señoras y señores, la ganadora se llama Diana. Muy bien, Diana. Oíme, te llevaste cinco artículos. Un combo espectacular para empezar el año con todos estos electrodomésticos nuevos. Gracias por participar. ¡Feliz año! ¡Feliz año nuevo! Y ahora, vamos con 400 lempiras en efectivo más 250 en productos Zula para Público. Para reunirnos se necesita un motivo. Para sonreír, una buena historia. Para compartir el ingrediente especial de las fiestas de fin de año, llévanos a tus fiestas. Rompopo Zula. ¡Somos pura confianza! Se gana el premio de la Zula la persona que me diga cómo se llama este programa de muñecos. ¡Masinger Zeta! ¡Masinger Zeta! ¡Masinger Zeta! Se llama Masinger Zeta. El niño va a recibir los 400 lempiras en efectivo por cortesía de la Zula. ¡Masinger Zeta! 100, 200, 300, 400 lempiras en efectivo más 250 en productos Zula. La cámara viajera de Xero. Vamos a llevarlos a conocer un lugar en el que me gustaría llevarlas a ustedes. Es un lugar hermoso. Es un lugar, es el único lugar donde yo pude en el mar dar una vuelta de carnero. ¿Usted sabe dar vueltas de carnero? Sí. Bueno, pues ya verá cómo la di yo. Es una isla que se llama Curazao. ¿Dónde nacieron los almacenes la Curazao? Queda en el Caribe. Se le conoce también como las Antillas Holandesas porque son un territorio gobernado por los holandeses. ¡Vamos a conocer Curazao! Ahora en Xero acompaña al señor Salvador Nasralla a través de este paradisiaco recorrido en la bella isla de Curazao. ¡Vamos a conocer Curazao! Estamos filmando desde el puente Reina Juliana, el puente más alto del Caribe. 60 metros sobre el nivel del mar pasan los carros. Y vemos un barco al fondo que está a punto de cruzar. En este momento el puente flotante Reina Emma está paralelo a la calle, está abierto para permitir que ese barco cruce. Una vez que ese barco cruce, el puente flotante volverá a su posición original y continuarán los peatones cruzándolo. Aquí en las alturas sopla mucha brisa, que a veces a uno lo hace caer. Vemos un pequeño barco remolque que ha ido a ayudar al barco grande para que el barco grande enfile directamente y cruce en medio de la ciudad. El barco remolque para ayudar porque en este momento hay corriente que tiende a tirar al barco grande hacia otro sector. Uno de los problemas en Curazao, una de las cosas escasas, es el agua. Y entonces lo que hicieron fue poner una planta. Esto que ustedes observan en pantalla es una planta que transforma el agua salada del mar en agua potable. Para bañarse, para beber, etc. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Te gustó Curazao? ¡Me encantó! ¿Para ir de luna de miel? ¡Así es! Es un lugar divino. Aparte que, bueno, yo no soy jugador, pero hay un montón de casinos que funcionan las 24 horas del día, así como en Las Vegas. ¡Vamos a una pausa! ¡Ya retornamos para seguir divirtiéndonos en Xcero, Davidero! ¡Al regresar en Xcero! ¡Dame los cinco! ¡Los cinco dedos! Bueno, yo te voy a dar, modelo, un polvorón para usted. ¡Cero! 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 ¡Ey! ¡Y ahora! ¡Y ahora! ¡Y ahora vamos a regalar por cortesía de los Embutidos Europea! Si deseas preparar comidas prácticas y deliciosas, prefiere Embutidos Europea, justo lo que necesitas. Una marca de generaciones, económica, de riquísimo sabor, 100% hondureña y 100% cocido. Solo lo pones al microondas y listo, Embutidos Europea, con el Certificado Internacional de Calidad HACCP Embutidos Europea, produciendo los mejores embutidos del país, de venta en todos los supermercados y pulperías del país. Justo lo que necesitas. Los 600 lempidas de Embutidos Europea se los gana la persona que me diga a quién estoy entrevistando. ¡Ay! Yo creo que, yo creo que hay que empezar a mover la cadera. ¡Esto es el tongoneo! ¡Ven y mueve la cadera! ¡Ay, Celeste Arraraz! ¡No, María Celeste Arraraz! ¡La señora se ganó el premio de los Embutidos Europea! ¡600 lempiras de los Embutidos Europea! ¡Para la señora, aquí está, 600 lempiras! ¡Y como a mí me encantan tanto, me voy a ir a comer los Embutidos Europea! ¡Ah! Aquí tengo yo a mis modelos, pero les muestro antes el producto. Aquí están los chorizos copetín, en varias presentaciones, la mortadela con chile dulce, la carne molida, el chorizo extremeño, el chorizo cervecero. Bueno, todo esto, modelo, ¿qué se va a servir usted? A ver, yo voy a probar este jamón popular, que me encanta, ¿y usted qué está comiendo? Chorizo barbacoa. Mmm, ¿y usted? Muy rico. Mmm, todos los productos de Embutidos Europea son muy ricos. Yo todos los días ceno Embutidos Europea. Jamón, chorizo. Viene con un vasito de jugo, con otro vasito de jugo. Mmm... Bueno, la modelo va a regalarle al público productos de Embutidos Europea. Y ahora, vamos a hacer nuestro último brindis, iniciando el año. Y nuestro próximo brindis será con Rompopo Zula. El juego de Zula. Saludamos al bailarín, Zulita. ¡Feliz año, Zulita! Venís igual que el año pasado. No has cambiado para nada. Solamente te bañaste, la misma cola. ¿Te gustan ahora las modelos? ¿O preferís que te tomen? ¿Preferís que te tomen? Bueno, aquí está Zulita. Bienvenida, doña Rosario. ¿Dónde vive? Reparto por arriba. ¿Y usted por dónde reparte, Jocelyn? Barrio abajo. Barrio abajo. Ok. Usted reparte por arriba y ella no reparte, pero vive allá abajo, en el barrio abajo. ¿De acuerdo? ¿Se la llevó el huracán a usted, no? No, no. O sea, que no está abajo ese barrio. No. Bueno, este juego es un juego nuevo con el que iniciamos el 2016. Ven aquí esta torrecita, esta torre de Rompopo Zula. El Rompopo Zula es otra bebida que me la tomo todo el año. Yo hago mi Navidad todo el año. Hay que hacer esta torre. Mire, exactamente igual. Rosario la va a hacer aquí y Jocelyn la va a hacer acá. Cada una tiene sus propias cajas de Rompopo Zula para realizar su torre. ¿Listas? Arranca la competencia. Mientras tanto, la modelo está tomándose. ¿Qué está tomando, señorita? Rompopo Zula. Rompopo Zula. ¿Y esta otra modelo también está tomando Rompopo Zula? Sí. ¿Le gusta el Rompopo Zula? Está delicioso. Bueno, pues. Y yo no voy a hacer menos. Y me voy a tomar también un vasito con Rompopo Zula. ¿Sabes qué se me ocurre? Meterlo al refrigerador, pero al freezer. Ah. Para que después quede como Popsicle. Señorita, ¿queda rico Popsicle de Rompopo? Así es. Además tiene una ventaja. ¿Dura más? Sí, dura más y granizado. Granizado. Un granizado de Rompopo. También puedo meter la caja al freezer y después me la voy tomando a pico de caja. Sería, ¿verdad? Bueno. Veo a una modelo que se nos está desmayando y nos mira triste. Así que modelo, le traigo un vasito con Rompopo Zula para que usted también participe en esta celebración. ¿Vos querés? A ver. Ya ganó una. Ahí voy, ahí voy, señorita. Un vasito para usted. A ver quién lo hizo mejor. Lo hizo primero Jocelyn. Jocelyn lo hizo bien. Jocelyn lo hizo no solamente bien, sino que lo hizo igual. Uy, Jocelyn. ¿Sos buena para armar? Te felicito. Te felicito. Ya ganó. Ya ganó. Ya ganó. Lo único que puedo hacer con Rosario es regalarle esta cajita de leche semidescremada. Gracias por participar y feliz año. Gracias. ¡Zulita! Muy bien, Zulita. Give me five. ¿Sabes lo que quiere decir give me five? No. Quiere decir dame cinco. Cinco dedos. Usted sí sabía. ¿Qué quiere decir give me five? Five. Dame los cinco. Los cinco dedos. Bueno, yo te voy a dar five con dos ceros. O sea, te voy a dar 500 pues. Ahí está. Mirá, 500 lempiras. Por cortesía de Zulita y Rompopo Zula. Y además esta caja llena de productos Zula para que estés empezando bien mañana cuando entrés a trabajar. Mañana tenés que trabajar, mañana lunes. Bueno, señoras y señores, el próximo premio es un celular inteligente de Tigo. La Navidad llegó a Tigo con la promo de smartphones fuliados de todo lo que te gusta. Internet, música, Whatsapp y Facebook ilimitado y ahora también con 100 lempiras de saldo promocional. El mejor regalo está en Tigo. El celular inteligente de Tigo será para la persona que me diga dos cosas. Para la persona que me diga dos cosas, dos cosas, solamente dos cosas. El nombre del cantante que aparecerá en pantalla y el nombre de la canción. Observen bien. Joy Montana, Único. Correcto, ahí está. Se llama Joy Montana y la canción se llama Único. El señor se ganó el celular smartphone de Tigo. La canción de Joy Montana que estuvo en la Teletón del año pasado. Ahí está el celular, smartphone fuliado, fuliado con Facebook, con Whatsapp y con Twitter. Y a continuación, vamos a hacer recetas con Doña Blanca. Las recetas de Doña Blanca. Hay cuatro participantes. Bienvenida la señorita Nicole. Nicole, usted me va a hacer la receta para la base para pizza. Solamente la base, no le voy a poner nada más que la base. Yo le digo cuando empiece. La señorita Blanca, hágame la receta para los pequeños de queso. Doña Yamileta, hágame la receta para las hojuelas. Y Doña Mari, hágame la receta para las donas. ¿Listas? Ahora, arranquen. Arranquen, haga espacio para allá para que entre a hacer las hojuelas. A ver quién hace correctamente lo que se ocupa, los ingredientes que se ocupan para hacer estas recetas de Doña Blanca. Señorita, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué me trae? Una rica galletas polvorón, elaboradas con harina Doña Blanca. Polvorón. ¿Polvorón? Sí. ¿Un polvorón para usted? Modelo, un polvorón para usted. Le voy a llevar un polvorón a cada una de las otras señoritas. Señorita, le traigo un rico polvorón. Señorita, le traigo un rico polvorón. Usted ya terminó, ya terminó que bien. Mire, es la pura base. No le meta hongos o usted hace la base con hongos. Bueno, casi me quedo sin polvorón. Me encantó. Muchas gracias. Feliz año. Bueno, se acabó el tiempo. Vamos a revisar. Le pueden devolver las plumas a las... Vamos a revisar cómo se hacen los pequeños y háganse para atrás. Harina Doña Blanca, levadura, agua, sal y aceite. Póngale la manteca. Quesillo no, ni soda tampoco. Vamos ahora con las donas. Harina Doña Blanca, levadura, huevo, azúcar, margarina, leche y aceite. Quitamos el agua y quitamos la vainilla. Ahora, las hojuelas. Harina Doña Blanca, huevos, azúcar, leche, sal y aceite. Ok. Déjale la manteca. Y las demás las botamos. Y finalmente, la base para pizza. Harina Doña Blanca, levadura, agua, sal y aceite. Las otras cosas las quitamos. Vamos a revisar quién tiene más ingredientes. A ver, pequeños de queso, 3 de 5. Donas, 3, 5 de 7. Ojuelas, 2 de 6. Y base para pizza, 3 de 5. La ganadora fue la que hizo las donas. 5 de 7 ingredientes correctos. Doña Mari, ¿dónde vive? En la Iberia. En la Colonia Iberia, yo conozco. Ahí por donde está el basurero, para el fondo, ¿verdad? Por la Mayangle. Ok, por ahí. Ok, usted se ganó 100 libras de harina Doña Blanca. Llévese 25 y las modelos la van a acompañar para que se lleve toda la harina Doña Blanca. Bueno, comiendo polvorones, vamos a presentarles aquí en Xero Da Dinero, en este primer programa del año, un recuento de mujeres que nacieron en Xero Da Dinero como modelos y que luego se convirtieron en presentadoras de televisión en este y otros canales. Ella es el rostro más bonito de Centroamérica. Ella es Angélica. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Ana! 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 ¡A! ¡Ana! ¡A! 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 A! ¡A! 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 árbitro favoreció al Motagua con un penal inexistente contra el Vida el 25 de abril del año pasado, 2015. El árbitro es Zahí Martínez. Correcta la respuesta, Zahí Martínez. Señoras y señores, parece que el año nuevo le viene mal a Jorge Sarmiento y a Wilfredo Rubí, porque en las primeras de cambio, los retadores los tienen pecho a tierra. Dos marcas en línea, a punto de ser estrangulados. Tema. Ortografía. Ortografía. Coge el lápiz y escriba la palabra, si hay que ponerle tilde. Es una frase, es una frase la que tiene que escribir, que dice Yo hallé al ladrón. Yo hallé al ladrón. Yo hallé al ladrón. Con la obligatoriedad de marcar en la posición siete para evitar ser estrangulado, Don Wilfredo Rubí está escribiendo la frase Yo hallé al ladrón. Al ladrón de tu amor. Vamos a ver cómo escribió Yo hallé al ladrón. Hallé con doble L y con tilde en la E y ladrón con tilde en la O. Correcta la respuesta, la marca cero al tresillo y le cierra el paso a sus rivales. La oportunidad para Galeas y Murillo. Tema. Música. Atención a la pregunta sobre música, dice ¿Con qué cantante mexicana grabó Prince Royce la canción Te perdiste mi amor? ¿Con qué cantante mexicana grabó Prince Royce la canción Te perdiste mi amor? Con Thalía. Correcta la respuesta, con Thalía. Y ahora hay dos marcas en línea en dos lugares. Atención Don Jorge y Don Will. Historia. Historia. Ok. La pregunta sobre historia dice ¿Cómo se llamaba la carabela en la que Cristóbal Colón llegó a Honduras en el 1502? La Santa María. Correcta la respuesta, la Santa María. Mil pero. Le cierra uno de los pasos a su rival. ¿Está de acuerdo en la posición dos? Ok. Atención porque este es un punto de quiebre. Si contestan correctamente Galeas y Murillo la próxima pregunta se convertirán en los estranguladores del 2016. Tema. Ortografía. Ortografía. No han pedido ortografía ellos. Atención a la pregunta sobre ortografía. Escriba la palabra perdón escríbame la frase grábeme un disco. Si contesta correctamente lo estrangula. Si contesta correctamente lo estrangula. Si contesta correctamente lo estrangula. Grábeme un disco. Galeas escribe si contestan correctamente serán los nuevos estranguladores iniciando el 2016 el señor Galeas. A ver. A ver, a ver, a ver. A ver. Como le toca el turno a la pareja siguiente y eso está correcto o incorrecto. ¿Usted me acepta por correcta esa frase, don Will? No. ¿Qué es lo que hace falta? El acento en la A. ¡Correcto! Falta la tilde en la A. Falta la tilde en la A por lo tanto es la marca cero la que va a cerrar el paso a sus rivales. Salieron del hoyo con un acento. salieron del hoyo con un pinche acento. Y ahora le toca el turno al señor Wilfredo y a su compañero Jorge Sarmiento. Tema. Tema. Cine. Cine. Si contesta correctamente lo estrangula. La misma pregunta pasará a la otra pareja. Dice quien dirigió y produjo la película Argo premiada en los Oscars del año 2013. Quien dirigió y produjo la película Argo que fue premiada en los Oscars del año 2013. se cumple el tiempo tiene la respuesta. Atrin Villalobo. No señor. La misma pregunta pasa para Murillo y para su compañero Galeas. Ben Affleck. Correcta la respuesta. Ben Affleck. Y con eso le cierre el paso a su rival. Todavía pueden ganar los de la marca X. Le toca el turno a Murillo y a Galeas. Tema. Copas de Europa. La pregunta sobre copas europeas. Dice ¿Qué equipo eliminó al Atlético de Bilbao en febrero del 2015? ¿Qué equipo eliminó al Atlético de Bilbao en febrero del 2015? El Torino. Correcta la respuesta. El Torino. Y ahora señoras y señores volvemos a un punto a ver si logran salir del hoyo. Hay cinco marcas de los retadores y solo tres de los estranguladores. Pero si los estranguladores contestan correctamente evitan ser estrangulados y trasladan la emoción para el próximo domingo. Tema. Geografía. Geografía. Para cerrarle el paso a sus rivales la pregunta de Geografía dice ¿En qué continente vive la mitad de la población mundial? ¿En qué continente vive la mitad de la población del mundo? En Asia. Correcta la respuesta y le cierra el paso a su rival. El partido ha finalizado a Tresillo lleno. Cinco a cuatro. ¿Es el partido más estrecho que han tenido? Sí. ¿Socaron? Sí, socamos. Socaron. Bueno, 750 lempiras y si hacen una buena pareja ustedes. Ah, por un acento perdieron pero ya sabe que grave me lleva acento en el tilde en la 50 lempiras 150 250 más 500 son 750 lempiras. Felicidades porque hicieron un gran papel en este primer programa del 2016 y una rica Coca-Cola para ambos. Nos vemos señor Galeas, señor Murillo. Mientras tanto, todavía no puede creer usted que se salvó por una tilde. ¿Cuándo le debemos 600 lempiras? Aquí tiene 500 lempiras más 100 lempiras son 600 lempiras y además una deliciosa Coca-Cola ha empezado el año con vibrante partido. Don Jorge de Sigua y Don Will del Progreso estuvieron pecho a tierra. Vamos a continuación a regalarle al público mil lempiras de almacenes extra. Almacenes extra siempre algo diferente. Recuerda que con los buenísimos precios de almacenes extra nunca pierdes. Siempre ganas porque más barato nadie. Encuéntranos en nuestras tiendas Extra Próceres al final del Boulevard Morazán, Extra Soyapa contigo a Torre Metrópolis, Extra Hadas en el Centro Comercial Las Hadas, Extra Premier en Mall Premier Salida al Norte, Extra Mayoré al final de Boulevard Los Próceres, Extra Comayagua en Mall Premier Comayagua y Extra Choluteca en calle Vicente William. Se gana los mil lempiras de almacenes extra. La persona que me diga cómo se llama la novela y cómo se llama la persona que aparecerá en pantalla en la novela. ¿Cómo se llama la novela? Mañana para siempre. Así que esta señora se gana los mil lempiras de almacenes extra. ¿Dónde vive señora? Cantarero López. Cantarero López. Ahí viene la modelo de Tienda Charly con mil lempiras para que reclame lo que quiera en almacenes extra. Y ahora nos vamos al juego de la promoción navideña de Clover Brand. El nuevo juego de Clover Brand. En sus 50 años Clover Brand sigue la fiesta. En estas navidades y fin de año regala más de millón y medio de lempiras en fantásticos premios al instante. Un super premio de 200 mil lempiras en sorteo final este 8 de enero. Además 400 pavipollos 600 piernas de cerdo 600 canastas navideñas 100 teléfonos celulares smartphones muchísimo producto Clover Brand y 100 camas Queen. Participe mostrando a la unidad móvil 6 empaques de Clover Brand y ganará al instante con Clover Brand. Doña Reina aquí tenemos escondidos dos premios que son dos canastas. Del 1 al 12 donde cree usted que está la canasta que son las canastas navideñas de la promoción de Clover. Del 1 al 12. No, del 1 al 12. ¿Cuál quiere? O señale cuál quiere. La 11. La 11 es esta. Hágase por un lado vamos a destapar esta donde sale no hay premio. Desafortunadamente hoy no tiene premio. Vamos con la otra señora. Del 1 al 12 ¿Cuál quiere? 7. La número 7. Vamos a ver si hay premio aquí en la número 7. Tampoco hay premio. No hay premio en la 7. Siguiente concursante buscamos dos de las canastas de la promoción navideña. Es la promoción de 1.5 o sea millón y medio en premios al instante con un sorteo final en los próximos días de 100.000 lempiras en la zona norte y 100.000 lempiras en la zona centro sur. ¿Dónde cree usted que está la canasta? En la 3. Vamos a destapar la número 3. Tampoco está ahí la canasta. Siguiente participante ¿Dónde está la canasta de Clover? La 1. A ver si es cierto que está en la 1. En la 1. No, no estaba el premio en la 1. ¿Dónde están las canastas de la promoción navideña de Clover? A ver si es cierto. No. Uy, hay dos canastas escondidas, Bessy. ¿Dónde estará? En la número 9. Ganaste. No, no ganaste, no ganaste, no está la canasta. Esto solamente nos dice que dentro de la promoción ya se han dado algunas 600 canastas navideñas y producto gratis. ¿De acuerdo? Así que no ganaste. Andamos buscando las canastas. Eduardo, Eduardo, Eduardo. A ver, Eduardo. Mira, no ganaste, no encontraste las canastas. Dentro de la promoción hemos regalado muchas camas. En total son 100 camas tamaño Queen y 100 teléfonos inteligentes. Yohana, ¿dónde está la canasta? En la número 12. En la número 12 no hay canasta. ¿Dónde están las canastas, don César? En esta. En esta está la canasta, pues no. Y ahora viene la señorita Fanny. ¿Dónde estará la canasta? A ver si hay una canasta. ¡Canasta! Fanny se gana una de las canastas en este aniversario número 50 que ya pasó en el 2015 pero que sigue regalando con la promoción navideña. En 2015 Clover cumplió 50 años en Honduras. Creo que solo queda... A ver, ahí canasta ¡Canasta! Está volando, está volando. ¿Qué está haciendo? Hacele volar, hacele cómo le haces. Dale, muevo, ahí le son bailarín. Ah, va pues. Ok, nos vamos ahora a regalarle al público Arroz Progreso. Arroz Progreso es el favorito de los capitalinos y el preferido en Honduras porque es más entero, más limpio y más rendidor. Arroz Progreso viene en el tamaño de tu conveniencia desde 350 gramos, una libra hasta 25 libras. Los que conocemos de arroz preferimos Arroz Progreso. Ok, para ganarse el premio de Arroz Progreso solamente tiene que decirme una pregunta en inglés. ¿Cómo se dice en inglés barato? ¿Cómo se dice en inglés barato? Chif, 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 correcto, se dice chif, 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 chif. Barato. El joven se ganó una canasta de Arroz Progreso. Nos vamos. Yo lo había dicho. No te escuché. No te había puesto el micrófono. Vamos a una pausa comercial. Ya volvemos. Al regresar en Xtero. Ustedes son malos representantes del sexo fuerte. Plus. Ahí está la pareja del extra grande Plus. Cero. Cantinero. Ok, vamos ahora a un premio de Farmacias Kelsa. Solo Bitotal Natural restaura los sistemas de tu cuerpo previniendo y mejorando tu condición a través de una poderosa línea con más de 60 vitaminas y suplementos. Descubre un producto Bitotal para ti. Encuéntralo en Farmacias Kelsa. Se lo gana quien me diga cómo se llama este artista. Parruco. Parruco no está solo. Salina. Salina. Parruco y Salina. Parruco y. Falina. Parruco. 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 La respuesta es Farruco y Noti Natasha. El premio va para el baúl. Vamos ahora con el basquetbol de Kul Malta. Kul basquetbol de Kul Malta. Proba la Malta como nunca antes ya que además de ser fuente de energía natural viene en presentaciones de lata 12 onzas y botellas de 7 y 14 onzas para cualquier ocasión. Kul Malta no es el sabor que crees sino el que querés. Les presento a los dos equipos que compiten para ganarse 600 lempiras. El equipo de las mujeres integrado por Alejandra y por Raquel y el equipo de los hombres integrado por Bayron y Junior. Va a empezar tirando la señorita Raquel y después va a tirar un hombre y después una mujer y después un hombre. A ver quién mete más para ganarse el premio. Saca del estadio la primera pelota y ahora le toca un hombre. Ahora va a tirar Bayron. Va a tirar un hombre para ver si mete la primera y la falla. Han fallado los primeros. Le toca ahora el turno a la segunda mujer Alejandra. Lanza Alejandra y la mete. Van ganando las mujeres 1 a 0. Turno para Junior para ver si logra el empate para los hombres. Lanza y la falla. Ustedes son malos representantes del sexo fuerte porque el sexo débil les va ganando. Vuelve a tirar la señorita Raquel. Raquel tira y la falla. Oportunidad para empatar Bayron. Oportunidad para empatar Bayron. Lanza Bayron y falla. señorita Alejandra si usted mete esta pelota las mujeres habrán ganado 2 a 0 o a 1. Si usted la falla le da la oportunidad de empatar a Junior. Vamos Alejandra métala 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 ¡Hey! La falló. Junior en tus manos hay en tus manos hay la oportunidad de empatar y 300 lempiras. Hasta el momento las mujeres tienen 600. ustedes no tienen nada si la metes se empata el partido. Atención Junior con el empate y la falló. Las mujeres le ganaron a los hombres. De todas maneras le vamos a dar unas cool malta a los muchachos. Cuatro cool malta para cada muchacho. Tengan la plena seguridad que jamás van a probar una malta como esta. esta es una malta dulcita rica. Gracias por participar. Y el sexo fuerte del programa de hoy fue el sexo de las mujeres. Se ganaron 600 lempiras. Aquí les vamos a pagar los 600 lempiras. 100 lempiras. 100 lempiras. 200 lempiras. 300 lempiras. Y para usted 100 lempiras. 200 lempiras. 300 lempiras. Y además una docena de latas de cool malta para cada una. felicidades. Hoy ganaron en cool malta las mujeres. Nuestro próximo premio es de maseca tamal. Ahora puedes hacer tamales en casa con la nueva maseca tamal. Solo agrega agua y pon a cocinar por 15 minutos para obtener una masa lista con todos los ingredientes en su punto para rellenar con tus ingredientes preferidos. Una bolsa rinde 25 tamales. Maseca. El mejor maíz de esta tierra. Se gana el premio. 500 lempiras en efectivo más una canasta con maseca y otras cosas ricas. ¿Quién me diga a quién estoy entrevistando en estas imágenes? Este hombre que quiso venir muchas veces y ahora sí se vio en nuestro último paso. ¡Juan Graviel! 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 ¡Nelson Ned! ¡Nelson Ned! ¡Nelson Ned! ¡Nelson Ned! La señora se ganó 500 lempiras en efectivo más una canasta llena de productos de maseca tamal. 500 lempiras en efectivo mucha maseca tamal. Bueno y ahora vamos a armar las parejas de los productos Rosal. ¡Arma tu pareja con Rosal! Conoce la suavidad, rendimiento y resistencia de Rosal Plus. Una duración impresionante a un precio extraordinariamente accesible para usted. Papel higiénico Rosal Plus es más grande, más acolchonado, más suavecito y más rendidor. Rosal Plus es la marca que a usted le conviene comprar para su hogar. Rosal Plus siempre a tu lado. Lucía, le voy a destapar. Mire, aquí está el papel, las toallas, papel toalla para no usar trapos, el papel toalla que es súper absorbente de Rosal. Tiene 45 segundos para encontrar parejas y comenzamos con la primera pareja, cronómetro en cero. Ahora, papel Rosal mediano, papel Rosal mediano, tiene que irla cerrando, tiene que irla cerrando. buscamos la pareja del papel Rosal multiusos. Esa no es, buscamos la que tiene envase morado. Ahí está, ahí está, ahí está la primera pareja. Ahora, vamos a encontrar la pareja del extra grande. Vamos, la pareja del extra grande, no es esta, tampoco es la de arriba. Tampoco es esta, buscamos la pareja del extra grande, tampoco es esta. Esta está destapada. A ver, esta tampoco es. A ver, tampoco es esta. Y esta tampoco y se le acabó el tiempo. Solamente tiene una pareja, que es la pareja del papel Rosal multiuso, ultra absorbente y resistente. Una pareja en 45 segundos, la señora Lucía. Aquí están las toallas multiusos, que sirven para no utilizar trapos en la cocina, en el baño. Es preferible esto, que es papel toalla, que usted lo usa, lo use, lo usa y son multiusos y desechables. A mí me duran más que los trapos y así no tengo que lavar trapos. A ver, Marta, si te podés ganar los 500 lempiras, solo tenés que encontrar dos parejas, ¿de acuerdo? Y para eso te vamos a destapar esta pareja. A ver, vamos a destaparte las servilletas de mesa de Rosal. El cronómetro está en cero y en contra las parejas. Ahora. Papel extra grande, papel higiénico, ese es el papel higiénico mediano. Ahí están las toallas y ahí está el papel extra grande y el pequeño. Y aquí arriba están las toallas desechables y más toallas. Siga buscando, buscamos la pareja de las servilletas de mesa. Buscamos la pareja de las servilletas de mesa. El tiempo transcurre, son 45 segundos. Ahí en controla y ahora buscamos la pareja del extra grande, del papel higiénico extra grande plus. Ahí está la pareja del extra grande cruz y ganó. Encontró dos parejas. Las servilletas de mesa, una pareja para empatar a su rival y esta otra pareja del papel higiénico rosal extra grande de mayor suavidad de rendimiento, con lo cual hace dos parejas y supera a su rival. Entregaremos premio al segundo lugar a la señora Lucía. Premio al segundo lugar a la señora Lucía. Y le vamos a pagar a María el premio del primer lugar. ¿A dónde vive María? En la 14 de enero. Ok, vamos a entregarle los 500 lempiras. Aquí está, mire, 500 lempiras. Más todo este papel higiénico rosal, papel higiénico de altísima calidad acompañada del papel toalla que nos permite evitar lavar los trapos con que uno limpia porque estas son toallas desechables. ¡Feliz año! ¡Feliz año nuevo! Bien, tenemos otro premio para el público y es por cortesía de Leche Ceteco. ¿Sabías que la infancia es una etapa crítica para poder garantizar un buen desarrollo físico y te prepara para tener salud y bienestar toda la vida? Las vitaminas y minerales son esenciales y cada uno influye en la salud de los niños. Leche Ceteco crecimiento tres más nutiendo a los pequeños grandes del mañana. Se gana el premio que me diga cómo se llama ese programa de muñecos. ¡Ay, Carly! ¡Ay, Carly! ¡Ay, Carly! ¡Ay, Carly! ¡Ay, Carly! ¡Ay, Carly! Aquí contestó la señorita ¡Ay, Carly! Se gana una canasta con 800 lempiras. Venga a recibir su premio de leche en polvo Ceteco que ahora además te ofrece la leche la leche deslactosada. Bueno, nos vamos a una pausa y al regreso conoceremos al ganador de nuestro baúl. Hoy conozca al ganador del baúl. El baúl. En el baúl de hoy tenemos una cartera de tiendas Charlie. Tenemos 400 lempiras en efectivo más 250 en productos Zula. Hay un bono para retirar lo que quiera de mil lempiras en almacenes extra. Más barato nadie. Una camisa de la Selección Nacional por cortesía del Banco Picosa. 24 latas de Cool Malta acompañadas por cortesía de Cool Malta de esta licuadora. Tenemos a otro bono esta vez de 500 lempiras para retirar lo que quiera en almacenes extra. También hay 600 lempiras para retirar embutidos europea. Aquí tengo 750 lempiras en productos de conveniencia de farmacias Kielsa y aquí tenemos otra camisa de la Selección por cortesía del Banco Picosa. Todos estos premios son para la persona que logre abrir el candado de nuestro primer baúl de 2016. la primera llave no logró abrir la señora la primera llave son 16 llaves esta señora mete la llave y tampoco abre vamos con el tercer intento tampoco cuarta de las 16 llaves se introduce con los dientes para abajo y no abre pasamos del 25% y en esta señora con mucha ilusión mete la llave y no abre cinco pasaron de 16 y ahora viene la sexta llave la mete y tampoco séptima llave tampoco octava llave llegamos a la mitad 50% de las llaves la señora la mete con los dientes para abajo y nada entramos a la segunda etapa de las llaves llave número 9 tampoco esta es la llave número 10 tampoco y ahora la llave 11 tampoco y ahora la llave número 12 tampoco pasamos el 75% de llaves solo quedan cuatro llaves dientes para abajo mete la llave 13 y no abre ante penúltima llave ante penúltima llave tampoco penúltima llave penúltima llave mete la llave con los dientes para abajo y tampoco y esta que es la última llave abre ¿dónde está la llave ¿cómo te llamas? desde el Maranita Aguilar vengo de la 14 de enero primera vez en Xero primera vez y te ganaste el baúl así es gracias a Dios que bueno me alegra mucho otra familia feliz con el programa de la solidaridad con el pueblo hondureño Xero da dinero aquí vengan a recoger sus premios que no se le vayan a perder sus premios que no se le vaya a volar el billetillo billete y más billete bien y así nos vamos hemos empezado este año 2016 como